¿Qué tal mi gente? Sabéis que he sido muy crítico con Marta Riesco por sus actitudes, pero lo que tampoco podemos hacer es acusarla de algo sin prueba porque parece que con Marta Riesco todo vale y todo funciona, ¿no? Bueno, entiendo y no es hacer un vídeo para defender a Marta Riesco, pero sí que es cierto que me ha llamado poderosamente la atención un artículo de Informalia que creo que es bastante duro con Marta Riesco y la acusa de algo que sí, que a lo mejor no es demandable ni nada por el estilo, pero que creo que está bastante feo y que creo que hay que tener un poquito más de mano derecha a la hora de tratar ciertos temas y de no ir acusando porque sí, ¿no? Insisto, sin prueba, que Marta Riesco está picando muchísimo el tema, está picando muchísimo a Olga, Antonio David, Agustín, todo lo que queráis, ¿vale? Soy el primero que lo dice y que está aprovechando la coyuntura para frotarse las manos y reírse de esta situación, que lo del otro día con quizás su amiga, ex amiga Nuria, perdón, no estuvo bien, estuvo como altiva y todo lo que queráis. Estupendo, soy el primero que critico, pero entiendo que aquí, pues es verdad que Informalia no ha estado del todo para mí objetivo a la hora de tratar este tema y es que dice la relación entre Olga Moreno y Agustín Etién agoniza, pero sigue viva, ¿vale? Olga Moreno y Agustín Etién no están atravesando su mejor momento, se dice que han roto, pero lo que cuentan Informalia es que han dejado una fuerte discusión, aunque no se trata de una ruptura definitiva. Sin embargo, esto se ha aprovechado para que de manera interesada se hayan movilizado una serie de personas, ojito lo que está diciendo, para hacer llegar a los medios la versión de que han roto. No decimos que esta crisis no pueda terminar en ruptura definitiva, insisto, este artículo de hace tres días y estaba buscando información al respecto y me ha resultado curioso el hecho de cuando vi el titular, le digo, agoniza pero no han roto, a ver, a ver. Pero lo que hay ahora mismo es de una bronca y 600 kilómetros de distancia para solucionarlo, puesto que ella está en Málaga y él en Madrid. Con lo cual, ella, sin tener información de primera mano, ¿cómo le dicen exactamente algo que ha sucedido entre cuatro paredes? ¿Me explico? Es bastante complicado. Bueno, pero como decimos, hay una serie de personas que se han empeñado en transmitir a periodistas que esto es una ruptura y que Antonio David y Olga se ven con cierta asiduidad, además de querer hacer ver que Olga hace tiempo que no está a gusto con Agustín, porque este no se porta bien con ella. Lo curioso es que es quien está detrás de estas informaciones, o los surayos, lo curioso es que quien está detrás de estas informaciones que le hacen el juego a Antonio David, acusando evidentemente a Marta Riesco, ¿no? Como hemos informado, dice Informalia, lo que nos cuentan es que todos apuntan que Antonio David está detrás de las fotografías que salieron de él con Olga en una revista como las que se han hecho públicas ahora en las redes sociales. Vale, decirme ustedes, y no es por defender a Antonio David, pero Antonio David, ¿en qué le va a convenir que salga esta fotografía que en teoría él, en teoría, dice Informalia, que ya las tendría hace varios meses en verano y ahora él mismo salga de mentirla? No, Enrique, para que vean más su canal y no sé qué, sí, eso te puede dar un día, dos días, no te puede dar 20 días. Sí, las explicaciones las dio en esa ocasión y no creo que el que quiera seguir con la cosa no ha vuelto a hablar del tema, ¿no? Bueno, según cuentan a Informalia, Antonio David quiere dinamitar la relación de Agustín y Olga, pero él no quiere mover determinadas informaciones entre los periodistas porque se terminarían sabiendo. Para lograrlo hay otra serie de personas que sí lo están haciendo por él. Son personas de su entorno las que están moviendo estas informaciones, las relaciones, una vez más se están utilizando terceras personas para sus intereses sin que él se deje ver, ¿vale? O sea, las acusaciones, tanto por Marta Riesco como por Antonio David, están acusando a los dos de que cuando ellos dos ni siquiera, ni siquiera están teniendo ningún tipo de relación, que sepamos, ¿no? Todo lo contrario, se llevan ahora mismo mal. Parece ser como si tuvieran una trama, cada uno por su lado, pero una trama para intentar dinamitar la relación Agustín-Olga Moreno. Pero lo realmente llamativo es quién es una de las personas que está facilitando información a periodistas sobre todo esto, pues ni más ni menos que Marta Riesco, la es de Antonio David, la que fuera pupila de Ana Rosa, se está dedicando incomprensiblemente a enmendar en la relación de Olga y Agustín, haciéndole el juego al que fuera su pareja y al que llegó a señalar como psicópata, ¿vale? Es como si se hubieran asociado para la causa. De hecho, ella misma ha escrito en la cuenta en la que se habló de ruptura entre Olga y Agustín, money, money, money. Evidentemente esto lo hace porque la quiere picar, porque se alegra, porque es una pullita que le está lanzando y punto, ya la conocemos y ella es así. Y no la estoy justificando, me pareció el comentario bastante feo y desafortunado porque no venía a cuento que ella ahí, o sea, no tenía ningún sentido que ella comentase nada sobre Olga. De hecho, cada vez que habla sobre Olga se echa más hater encima porque Olga nunca ha hablado de ella y Marta Riesco sí ha hablado siempre de Olga, ¿no? Y eso es algo que casi, casi debería ser al revés, ¿no? Entenderíamos que Olga fuera, digamos, la decepcionada con Antonio David, por supuesto, por esa supuesta infidelidad, pero también con Marta Riesco por haberse entrometido en medio de una pareja y de una familia, ¿no? Bueno, es como si se hubieran asociado para la causa, money, 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 como os dije, vamos, que sigue enganchada la historia que empezó hace más de dos años. Aquí lo único que me da a entender es que Marta Riesco sigue sin pasar página con respecto a Antonio David y evidentemente esto, pues al final lo único que le hace es más daño a ella porque entiendo que ahora mismo está recibiendo muchísimos comentarios malos pues porque la cosa estaba bastante tranquila y ella, insisto, no se termina de olvidar de Antonio David Flores y necesita imperiosamente tener que comentar las cosas, mandar pullitas, bailar una canción justo el día que sucede no sé qué, el día que sucede no sé cuánto y al final lo único que va a hacer es enturbiar un poquito más a sí misma, ¿no? Luego dirá que hay que ver los haters, llorará, en fin, ella misma, ¿no? Yo creo que se advierte en las cosas, ¿no? Ella misma es la que se pone en el foco mediático y luego ella misma es la que, ¿cómo sale de ahí? Pues o aguanta la crítica o yo siempre he dicho que insultos evidentemente no a nadie, a nadie llámese a Rocío Carrasco, Rocío Flores, Olga, Antonio David, Marta Riesco, insultos no pero entiendo que la gente a lo mejor le quiere comentar y siempre que sea en un ámbito lógico sin sobrepasar los límites de, oye, pues no me ha gustado tu actitud, creo que aquí has patinado pero es que hasta eso le molesta, hasta eso, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí un poco la última hora sobre ello, me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo